El presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy, llegó al Congreso Ordinario de la SECSUGCEVEA. La verdad que el presidente, cuando estaba hablando, el pueblo empezó a gritar el nombre de Evo Morales. ¡Evo Morales! Era tan fuerte lo que reclamaba el pueblo en este Congreso de la SECSUGCEVEA. Y la verdad que el presidente Arce no podía ni hablar, pero esto hoy le pasa porque se ha dedicado a dividir a las organizaciones sociales de Bolivia. Hoy el pueblo está rechazando al presidente. Hoy ya, ¿dónde va? Nadie los quiere. Vamos a escuchar pasajes de estas manifestaciones. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lucha! 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 Este es el panorama que se tiene en la inauguración del Congreso de la CSU-CD, como se puede escuchar de fondo. Hay quienes apoyan al presidente, pero también hay cuestionamientos. Además, hay un... ¡Lucha! 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 ¡Lucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Fuerza Lucho! 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 y nosotros vamos a estar atentos a la discusión, al debate que se tenga aquí en este congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia porque nosotros lo único que queremos es que hagamos una lectura y aprendamos a lo que ha ocurrido recientemente el 2019, cuando nos sorprende el golpe de estado nuestras organizaciones sociales fueron descabezadas porque los dirigentes eran correteados, encuiciados pero también hay aprendizajes de ese 2019 donde nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos a través de sus federaciones departamentales, las centrales, subcentrales se agrupamos fuerzas, hermanas y hermanos y de haber recibido un golpe tan fuerte como lo que ocurrió en 2019 salimos nuevamente adelante a la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia